The sun and the moon had a conversation had to do with We are going to put some whiskies and some ricas papas Miren, there are also already partidas And of course, we are going to put more Miren, there we have already the more Ya despenicadita, very beautiful And we are going to put sopitas de fideos Miren, there are also the sopitas that we are going to put También, the verdura And here we have what is the water Caliente, miren Como ya tenemos lo que es el agua caliente Le vamos a dejar ahí lo que son los chorizos, mi gente bella Miren Ahí está, le dejamos ir el chorizo Para que se nos cosa lo que es ahí un poquito, mi gente bella Entonces después le vamos a poner lo demás Lo que es la morita Y lo que es la verdura, verdad Solo vamos a dejar que herva un poquito el chorizo ahí Que se nos cosa un poquito Y después le vamos a dejar ahí lo que es la verdurita, verdad Recuerden que la verdurita Pues se cocina bien rapidito Rapidito se ablanda Entonces no se nos va a cocer el chorizo, verdad Entonces vamos a dejar que Que el chorizo se nos cosa un poquito con el agüita ahí, verdad Y ya le vamos a dejar ahí lo que es la verdurita Y la mora, mi gente bella Miren, aquí está Entonces vamos lo que es A esperar que se nos cosa un poco el chorizo Ya le vamos a dejar ahí lo que es la verdurita Así que continúen viendo Porque yo ya les voy a mostrar, ok Y también les vamos a mostrar cuando ya esté Ya completita y ya esté bien cocidita Bien rica Así es que continúen viendo Vaya mi gente bonita Miren como ya nos está lo que es hirviendo Miren la agüita con el chorizo ahí Que se nos está ya cociendo un poquito el chorizo Vamos a dejar ir lo que es la verdura Mi gente bella Miren que por aquí la tengo Vaya esperanza que me va a chifiar toda Ahorita Ahí está, miren Vaya miren ya le dejé ir lo que es la verdura ahí Entonces le voy a dejar ir lo que son pues las sopas Miren le vamos a poner dos sopas con fideos Mi gente bella, miren Entonces primero hay que ponerles las sopas Y después probar como está Pues lo que es de sabor Porque si le hace falta Pues le pueden poner un consomé O lo que ustedes gusten, verdad Así que Vaya miren ya le dejé ir las sopas Entonces le voy a dejar ir lo que son La morita, miren Ahí está la morita también Miren mi gente bonita Así es que vamos a remover Para que se nos revuelva todo Miren Uy mamá Se me mueve la olla Vaya miren Ya cuando se nos esté lo que es Este Ablandando un poco la verdura Entonces Después le van a poner Los huevitos Miren Aquí le voy a poner huevos Mi gente bonita Le voy a echar huevos Para que me quede más rica Verdad Entonces Es una sopa de chorizo Mi gente bella Con verduras Y huevo Así que mi gente bella Miren por ahorita Ya le puse lo que tiene que llevar Mi gente bonita Ya le puse lo que es El chorizo La verdura Y lo que es la morita Miren también Así es que Ah ya le dejé ir las dos sopas con fideos Dos le puse Mi gente bonita Dos sopas con fideos Si ustedes gustan Pues aquí también le pueden poner Este un poquito de arroz Poquito Poquito de arroz Verdad Ya al final Si ustedes gustan Verdad Y si la quieren sin arroz Pues entonces La dejan sin arroz Hay al gusto de cada uno de ustedes Mi gente bella Entonces Vaya Por el momento Así la voy a dejar Solamente la voy a probar Si está bien de sal O no Le voy a poner Otro consomé Entonces Ya aquí Solo vamos a esperar Que se nos cosa Esta es una Sopita Facilita De preparar Mi gente bella Miren La famosa sopa de chorizos O sopa de bolos Como ustedes la conozcan Que supuestamente Esta sopa Le dan a los bolos Cuando están Con una gran goya Para que se les pase La goya La conocemos también Como sopa de bolos Entonces Entonces Tiene De las dos formas Sopa de chorizos Y sopa de bolos Así que mi gente bella Miren Ya aquí solamente Me van a faltar Los huevos Que le voy a poner Miren Para que se menduren Ahí adentro De la sopita Entonces Si gustan Si ustedes gustan Le pueden poner Un huevo batido Y le pueden dejar Los demás Así adentro Duros Verdad Para que les agarre Más Rico el sabor O si no Los pueden dejar Así todo Todo duro Verdad Entonces Hay gusto De cada quien Mi gente bella Si ustedes gustan Batirle uno Pues también se puede Así es que mi gente Bonita Quería compartir Con ustedes Esta rica Sopita De chorizo Mi gente bella O sopa de bolos Como ustedes gustan Como ustedes gustan Decirle Verdad Bueno Donde ustedes viven No sé cómo le llaman A esta sopa Pero aquí le llamamos Sopa de chorizos O sopa de bolos Así es que mi gente Bonita Y al final Solamente me van a faltar Los huevos Duro por ponerles Y tal vez Un poquito De arroz Verdad Así que mi gente Bonita Aquí les dejo El bonito video Para que lo disfruten Y pues Sigan viendo Mi gente Bonita Hasta el final Verdad Los quiero mucho Continúen viendo Vaya mi gente Bonita Miren Como ya está Hirviendo Lo que es La sopa Miren que La verdura Ya se nos va a Comenzar A ablandar Mi gente Bonita Entonces Lo que voy a hacer Es dejarle ir El huevo Batido Mi gente Bonita Miren Permítanme Vaya Miren Le voy a poner El huevo Batido Mi gente Bella Ahí está Miren Ya le dejamos Ir al huevito Batido Nada más Es uno El que van a batir Entonces Como ya le puse El huevito batido Vamos a remover Mi gente Bella A remover Miren Para que No nos vaya a quedar En un solo Lugar Verdad El huevito Entonces Movemos Y movemos Y movemos Vaya Miren Aquí como ya le puse El que va batido Entonces Le voy a poner Los que solamente Le voy a dejar Duros Verdad Adentro Entonces Permítanme Porque se los voy a echar Verdad Ahorita estoy Lo que es Grabando yo sola Entonces Ni modo Así que mi gente Bonita Miren Le voy a dejar Hilos que van a ir Duros Así Enteros Verdad Así es que Ya les muestro Vaya Miren Ya le dejé Hilos que van a ir Duros No se si logran Ver por ahí Por ahí Este Los Como se llaman Por ahí Se le ve Medio La yemita O sea Como están adentro Casi no se miran Bien Verdad Pero ya le dejé Hilos que van a ir Duros Así es que Cuando ya se me cosan Yo se los voy a mostrar A mi gente bonita Porque cuando se le Acaba de poner Los huevos No se pueden mover Porque se nos van a Destripar Verdad Entonces Ya le puse los huevos Entonces ahorita No lo puedo mover Mi gente Entonces vamos a dejar Que se nos cocinen Porque ya no podemos Moverlo ahorita Verdad Porque se los acabo de poner Y se me van a Destripar Entonces Mi gente bonita Les voy a enseñar Hasta que ya esté Cocido todo Verdad Así que mi gente Bella Continúen viendo Porque después Les muestro Verdad Cuando ya estarían Rica y deliciosa La sopita Porque aquí solamente Falta que se nos termine De cocer Lo que es toda la verdura Que se nos cocinen Los huevos Que le pusimos Y pues ya va a estar Verdad Así es que esta sopa Es fácil de hacer Es fácil de hacerla Mi gente bella Solamente tienen que tener Los ingredientes Que son El chorizo Del chorizo Que usted quiera Ponerle Si es de cucho Si es de red Del que sea Verdad Así es que Solo tiene que tener El chorizo La verdura Bueno Yo verdura Solamente le he puesto Whisky Y papas Hay a opción De ustedes Si ustedes le quieren Poner más verdura Verdad Así es que Mi gente bonita Yo solamente le he puesto Whisky Y papa Mi gente bonita Así es que Usted solo tiene que tener Esos ingredientes El chorizo El whisky La papa La mora Y los huevos Opcional Si usted quiere ponerle Y si no Pues así nada más Deja la sopita De igual manera Sabe también rica Verdad Así que mi gente bella Mi gente hermosa Ya le voy a mostrar Cuando ya esté rica Y deliciosa La sopita Porque nada más Falta que se nos termine De cocinar Ok Así que mi gente bella Los invito A que Sigan viendo Continúen viendo Mi gente bella Ya vuelvo Vaya mi gente bonita Miren que Les voy a enseñar Lo que son los huevos Que le puse Mi gente bella Para que ustedes vean Que ya se nos cocinaron Los huevos Miren Aquí están Miren Ahí están los huevos Miren Están ya Están duros Mi gente bonita Así que como pueden observar Miren Rápido Se cocinan Mi gente bella Ahí está uno Creo que por este lado Hay otro Miren Aquí están Miren Ahí está el otro Ahí está el otro huevo duro Mi gente bonita Creo que por este lado Hay otro Sí Aquí está Miren Aquí está el otro Miren Ahí está Vaya Ahí está el otro Miren Así que mi gente bella Quería enseñarles Esta rica sopa Mi gente bonita Miren que ya está Ya se nos ablandaron Todas las verduras Mi gente bonita Miren Ya se ablandó Lo que es el whisky La papa Y ya se nos cocinó Lo que es todo Mi gente bella Así es que Esta sopa Ya está lista Mi gente bonita Miren como Pueden observar Es facilita De prepararla Mi gente bella Fácil Solamente ponen el agua Con el chorizo A que se les cocine Verdad De primero Luego de ahí Que se haya cocido Un poco el chorizo Le dejan ir Lo que es la verdura Y la mora Y de último Los huevitos Miren Bueno Si le ponen arroz Tienen que ponerla Ponerle el arroz Cuando ya La verdura Se nos empiece A cocinar Un poco Verdad Para que no se nos pase La verdura Mucho de cocida Mi gente bonita La sopa Ya está lista Mi gente bonita Como pueden observar Ya se nos cocino Mi gente bella Así es que Yo quería compartir Con ustedes Esta rica sopa Mi gente bonita Como pueden observar Ya está rica Y deliciosa Para devorar Así que Mi gente bella El almuerzo de hoy Una rica sopa De chorizos Mi gente hermosa Así es que Yo los invito A que la hagan En su casita Mi gente bella Es fácil Y deliciosa Mi gente bonita Así es que Espero que el video Les haya gustado Gracias por llegar Hasta el final Y pues No olviden suscribirse Al canal De La Lavita Vlogs Así que Mi gente bella Espero que el video Les haya gustado Pues miren que Con amor y cariño Para toda mi gente bonita Para toda mi gente bonita Mi gente hermosa Así es que Ya está La rica sopa Mi gente bella Sopa de chorizos Mi gente hermosa O sopa de bolos Como ustedes la conozcan ¿Verdad? Yo no sé Cómo la conocen Donde ustedes Aquí en El Salvador La conocemos Como sopa de bolos O sopa de chorizos Así es que Espero que les guste El videito Bye Bye